En cualquier momento regresamos al tema, pero hay otro tema que también nos preocupa y lo hemos comentado desde muy temprano aquí en el programa, ¿no? Como niños, no se puede decir ni siquiera adolescentes, niños ya están en el mundo de Lampa, asaltan con un desarmador, con cualquier tipo de herramienta o instrumento, han asaltado una farmacia en canto grande. Y no es la primera vez que se los ve en este tipo de malas artes. Esta pandilla de ladrones asalta este negocio con un desarmador, vulnera la vitrina y se lleva pues alguna mercadería, básicamente perfumes. El propietario del negocio ha dicho que ya los ha visto varias veces, que son quizás de la zona, pero aquí queremos ir más allá, porque estos ladronzuelos se van a convertir luego en posibles zampones, en delincuentes, en sicarios. Están aprendiendo el ABC, el AMPA, sin duda. Y vamos a hablar con una especialista para enfocarnos en la crianza, en los valores que han perdido quizás estos chicos. Vamos a conversar con la licenciada Liuba Ulloa, ella es psicóloga de adolescentes. ¿Quién es mejor que ella para que nos pueda dar la pauta y entender un poco este tipo de comportamientos? Liuba, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias. Gracias por acompañarnos. Para empezar, hay que diferenciar diferentes tipos de delincuencia, ya existen diferentes tipos de niveles. Primero están los delitos menores, que son como los que hemos visto en pantalla, los niños que empiezan desde robos pequeños, de repente también ataques al patrimonio o digamos este... Actos de vandalismo quizás. Exacto. Después están los delitos de nivel medio, que es donde ya empiezan con otro tipo de delitos, digamos la violación, asesinato y los de mayor nivel son los incorregibles, que son donde ya hacen delito colectivo o incluso llegan hasta a matar a sus compañeros. Sicariato. Exacto, exacto, que por dinero empiezan a matar personas, a digamos... A ser parte de una banda criminal. Exacto. Sí. Entonces, esto que estamos viendo es un delito menor y por eso la policía no puede hacer nada, por eso el propietario no ha podido quizás poner una denuncia concreta, solamente comentar una ocurrencia, ¿no? Una denuncia, pero de cuatro niños, o sea, no se sabe absolutamente nada y no se puede poner mano dura contra ellos. Claro, el detalle es que incluso los padres, digamos que son delincuentes, se aprovechan de que son menores de edad porque saben que no van a ir a prisión. Dicen ya, irán a la correccional, irán a Maranguita un tiempo, después salen y siguen haciendo lo mismo. Te lo preguntaba, estos niños vienen de hogares disfuncionales, vienen de familias donde la práctica del hurto es frecuente, lo han visto como un ejemplo y por eso lo hacen. ¿Cómo se aprenden estas malas artes? Bueno, en realidad existen diferentes tipos, depende del ambiente familiar, puede ser un ambiente familiar donde los padres están totalmente ausentes, puede ser, digamos, hasta una madre soltera que todo el día trabaja y el chico, digamos, el niño está el tiempo solo. Bueno, ¿y con quién anda este niño? Con otros niños que también están solos y como no tienen esta orientación, no saben cómo actuar, entonces le dicen, hay que hacer tal vandalismo, hay que robar. Entonces, se deja llevar, digamos, por la forma colectiva. Otro también es, de repente, que algunos papás que les enseñan esas malas mañas a los niños, aprovechando de su condición que son niños, son inocentes, ellos dentro de su inocencia creen que está bien porque es su papá lo que le está enseñando. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esto a largo plazo? Lamentablemente, si es que esto no se corrige, pasado los 18 años va a ser una personalidad ya estructurada y estamos hablando ya de trastornos de personalidad como un sociópata, un futuro psicópata, personas que te matan por un celular así a sangre fría, digamos, un límite de la personalidad y diferentes tipos de personalidad que las personas pueden atentar contra otras. O sea, ya no conoce los niveles, no conoce ya cuáles son los límites de este comportamiento. Lisi, los hemos visto desde bebés, a veces en coches, quizás no saben ni hablar bien, pero ya están jalando porque la mamá les enseña o los usan de escudo, de pretexto, para eso también el niño lo va viendo, por muy chiquito que sea. Claro, otra cosa es justificar, como ya he visto en consulta casos de delincuencia juvenil y la mamá lo que le excusa diciendo es que yo no sé, que él anda con los amigos, que se junta con los vecinos, ya está bien, se juntará, pero ahí está la madre quien orienta. ¿Sabes qué? No me parece el tipo de conductas que estás teniendo, ya que, o sea, en este caso la madre había recibido ya advertencias que habían visto al niño haciendo tales cosas y la mamá justificaba. Aundamos en eso entonces, Liuba, porque, a ver, si yo veo que mi hijo está trayendo del colegio, ¿no? Cosas que no le pertenecen, el color, no sé, pues el borrador, que no son suyas, ¿no? Y de ahí esto va creciendo. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer como mamá? ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo lo corrijo? Claro, existen casos que la mamá, digamos, encuentra algo que no es suyo del niño y entonces al momento es decirle, ¿de quién es esto? Y bueno, el niño en su inocencia puede decir, ah, es del amiguito, de mi compañero. ¿Y por qué lo tienes tú? Ah, es que lo vi bonito, pero sabes que esto le pertenece a otra persona y no está bien tomar los objetos de otras personas sin su permiso. Entonces la mamá en ese momento es corregir y decirle que no está correcto porque hoy en día, digamos, a temprana edad puede ser un tajador, un lápiz, luego será un celular, luego será una computadora, luego será una casa. Yo he visto casos donde las mamás dicen, ay, mira, qué gracioso se trajo el otro, ¿no? Y se le celebra como una gracia. Ese es el peor error. Claro, porque es un reforzador, le está reforzando la conducta. Incluso a la mamá al reírse, al papá, ay, es que me parece gracioso, es que no es gracioso. Y pequeño pilluelo, qué divertido, ¿no? Mira lo que se ha traído. Qué pillo es, ja, ja, ja. No, eso no debería pasar. Ahora, Luba, en los tiempos antiguos, pues, coges algo, te doy una paliza, te castigo. El castigo físico se aplicaba muchísimo. Ahora, ¿es posible corregir esto con palabras o a veces es necesario un tastazo? Está científicamente comprobado que es mejor las palabras que los golpes, porque incluso de los golpes, ¿qué nace? La rebeldía. ¿Por qué muchos jóvenes quieren estar todo el tiempo afuera de casa y no en su casa? Porque les gritan, les pegan, entonces la consecuencia de los golpes hace de que el niño, el joven, no quiera estar en su casa más tiempo, entonces prefieren andar, digamos, con personas mayores, que le orienten a conductas que no están bien y a no estar en su casa, a no sentir confianza con los padres. Formar valores. Yo digo que los golpes generan más violencia y más rebeldía. Claro. Claro, decirle, entonces no vas a querer que te traten como un ladrón, ¿verdad? Explicarle lo que se viene si sigue con ese tipo de comportamientos para que analice un poco también la situación. Gracias, Luba. Muchísimas gracias. Gracias por estas pautas, de verdad, ¿no? Que debemos de pagar y hacer algo como padres, ¿no? Esa tarea de padres es difícil, ¿no? Traer hijos al mundo es muy fácil, ¿no? Pero criarlos, educarlos, darles valores, ese es el compromiso. Eso es lo más complicado. 9 de la mañana con 34 minutos y ahora tenemos noticias en día.